...en el uso de la palabra el diputado Alejandro Rodríguez. Gracias, señor Presidente. Diputados de nuestro interbloque ya adelantaron nuestro acompañamiento con alguna observación a este proyecto. Se trata de un proyecto que se propone reglas institucionales para enmarcar el proceso de toma de decisiones en materia de política de endeudamiento. Ahora bien, esas reglas institucionales en esta y en cualquier otra política no garantizan ni la definición de la política en sí, ni menos aún los resultados de la política de endeudamiento o de deuda pública. Veamos simplemente el pasado muy reciente y el presente. ¿De qué default, de qué sensación de pagos con los acreedores privados salió la República Argentina el año pasado? Del default al que nos llevó durante su propia presidencia el Presidente Macri. Sin embargo, habiendo estado en una situación de default con Macri, no se explica por qué la Argentina, los argentinos, no hicimos el mayor de los esfuerzos para computar dentro de los esfuerzos que Argentina venía haciendo en default como parte de pago con lo que finalmente fue un acuerdo con los acreedores privados, los 4.571 millones de dólares que este Congreso de la Nación le dio al Ejecutivo para honrar parte de las acreedores en moneda extranjera. Y actualicemos la cifra, porque le aprobamos al Poder Ejecutivo 4.571 millones con la Ley 27.541 de Solidaridad Social, pero se terminaron ejecutando 4.830 millones de dólares, 259 millones de dólares más que lo inicialmente previsto por este Congreso de la Nación. Entonces, repito la pregunta, ¿por qué no hicimos el esfuerzo que había que hacer para computar como parte de los esfuerzos que Argentina hacía en cesación de pagos de ese acuerdo con los acreedores privados los 4.830 millones de dólares? Las reglas institucionales pueden dar marco, pero no garantizar los resultados ni la definición de la política de endeudamiento. En tal sentido, si veníamos del default de Macri, ¿por qué le dimos 1.500 millones de dólares a fondos especulativos en pesos que vinieron, como han dicho varios diputados del oficialismo, a hacer el carry trade atraído por el clima especulativo del gobierno de Macri? Si es que veníamos del default de Macri, ¿por qué tuvimos una evolución de la deuda bruta de la Administración Central Argentina pasando de 313.000 millones de dólares en noviembre de 2019 a 333.000 millones de dólares en noviembre de 2020, 20.000 millones de dólares más? Veníamos del default de Macri y hoy Argentina tiene, sufre, registra 1.460 puntos básicos de riesgo país. Las reglas institucionales pueden enmarcar, contener, orientar la política de endeudamiento o cualquier política pública. Las decisiones políticas y sus resultados es algo que no puede garantizar este tipo de reglas. Vamos a acompañar, como ya se ha manifestado oportunamente, este proyecto. Pero es momento, ojalá se entienda así como una oportunidad por parte del oficialismo, de que discutamos con responsabilidad, mucho respeto, pero con mucha firmeza, la política sustantiva de endeudamiento público en la Argentina, que no va por el buen camino y no ha dado buenos resultados. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Rodríguez. Gracias, diputado Rodríguez. Gracias, diputado Rodríguez.